Es un caso que ha tardado años y le digo a mi mamá que cuándo va a acabar esto, o sea, cuándo lo van a poner en la cárcel. Empiezo a sentir cómo su mano pasa por debajo de mi boxer, por debajo de mi pantalón. Yo tenía en aquel entonces 16 años. Yo miraba que ella estaba deprimida, no me hablaba, no me decía nada. Y es cuando quisimos ir a un viaje a Acapulco y por una ave o razón la niña le empieza a textear a una amiguita y le dice que ella no quiere ir porque se encuentra ese hombre allá. Y no sabía de quién estaba hablando y nosotros tenemos una compañía de eventos donde a veces hay que recoger cosas en la madrugada y yo por no llevar a la niña, en confianza la dejamos con mi cuñada. Mi cuñada la acostaba en medio de ella y su marido y este individuo abusaba de mi hija en la noche. Yo inmediatamente le hablo a la policía. Finalmente, en marzo de este año, la fiscalía le levanta una orden de aprehensión. Antes de que la niña nos confiese que esto pasó, habíamos ido a Acapulco en un diciembre y estábamos conviviendo con él en una alberca y la tocó indecentemente. La fiscalía le dice que fue a la iglesia y ha preguntado por él y niegan conocerlo cuando hace unos meses estaba hasta llevando una oración. Quiero que mi voz sea escuchada y que especialmente los que viven alrededor de la iglesia, que me escuchen y que se cuiden sus hijos. Ya me tomaron mi declaración, tomaron mi denuncia, me dieron medidas de protección también. Esta persona se relacionó conmigo, se ganó mi confianza. Una madrugada de la Santa Cena se duerme junto conmigo dentro de un módulo que estaba en construcción y comienzo a sentir como él me abraza y me dice, no te agüitas si te abrazo, tengo frío. Empiezo a sentir como su mano pasa por debajo de mi boxer. Un ministro de la luz del mundo me recibió en oficina pastoral y básicamente me dijo que era mi culpa haberme salido de la religión y que Dios me iba a castigar. Y que sin embargo, si Quixayel y Plata Barrera se arrepiente verdaderamente de corazón, Dios le va a dar el perdón y la vida eterna. Lamentablemente aquí en México la luz del mundo tiene mucho más poder. Estoy tratando de esconderme, estoy tratando de protegerme, de cuidarme. Lo que queremos es que este individuo esté preso.